¿Qué es la feria regional del libro? Para el mes de agosto, siempre esto está enmarcado dentro de las actividades del 154 años de la fundación de Ituzango, por eso se elige justamente el mes de agosto, y es una feria que va a durar 9 días en toda su extensión, y es una feria que empieza el 11 de agosto y finaliza el 19 de agosto. Fíjese mi expresión, 9 días, digo, la feria regional del libro es la primera que se hace en Ituzango, y que tiene esta modalidad tan extensa, si se quiere, que llama mucho la atención a nosotros que por ahí no estamos acostumbrados a eventos con estas características. Sí, llama la atención por varias cuestiones, porque es un evento que hay que mantenerlo, pero nosotros ya hemos tenido una experiencia previa en el verano, cuando realizamos en las veredas del Museo Antropológico, una pequeña muestra de lo que sería una exposición de libros. En el caso de la feria del libro, que se inscribe dentro de la red provincial de ferias del libro, que eso es lo importante, es decir, la provincia desde el Instituto de Cultura está trabajando en una red provincial. Esto que significa diferentes municipios de la provincia de Corrientes proponen la realización de sus ferias y se arma un cronograma para que no haya superposición de fechas, por ejemplo. Bueno, con Ituzango acordamos estas fechas, del 11 al 19 de agosto, y es un movimiento importante porque nosotros tenemos una, no es solamente exposición y venta de libros, estamos hablando de aproximadamente más de 13 librerías o editoriales que nos van a estar acompañando, y al mismo tiempo toda la disposición acerca de presentación de libros, conferencias, charlas y talleres. Entonces, para el que es habitué en las lecturas de literatura o de ensayos científicos a nivel regional, por ejemplo, nosotros vamos a tener la visita de Rosita Escalada Salvo, que también es una gran escritora a nivel nordeste, que escribió mucho con Olga Zamboni, Ana Camblón, por ejemplo, Ana Zanotti, que son, bueno, Ana Zanotti es una gran cineasta argentina, antropóloga, pero que trabaja también con la producción de micros documentales y documentales sobre etnografía y antropología de la región, ha trabajado para la UNESCO y demás. Bueno, el doctor Alcaraz, tanto Jorge Alcaraz como Alberto Alcaraz, que son estudiosos del campo, de la relación del noroeste con el río, por ejemplo, son los que han estudiado el tema del crecimiento de las élites portuarias, y el tema de los rápidos de la Pipe y demás en parte de sus trabajos. Estamos esperando la confirmación de otros conferencistas que de alguna forma son de nivel nacional, así también como visitas de periodistas a nivel nacional. Claro, o sea que en realidad un montón de cosas, de charlas, como para conocer, como para aprender, y que todo está realmente íntimamente relacionado a toda esta región. Exactamente, íntimamente relacionado a la región y a la historia de Ituzaingó. Obviamente también van a participar los autores locales, el que ya confirmó, por ejemplo, es Miguel López Brear, hemos enviado invitaciones también a Chelita Bofill, a Miriano Porto, que tiene ese texto maravilloso sobre Malvinas, por ejemplo, y así estamos enviando invitaciones a los diferentes referentes de la literatura y de la historia local para que puedan participar. Estas conferencias o presentaciones de libro van a tener su espacio especial para ello, un libro adecuado, una carpa específica para esta actividad, y van a tener, si bien esto se publica bien después, van a tener dos horarios específicos, por la mañana, 10.30 aproximadamente, y por la tarde, a partir de las 16.30. Claro, el horario de las conferencias. De las conferencias. Decías, una carpa. Una carpa, exactamente. ¿Dónde se va a estar realizando? ¿Dónde se va a instalar todo este mega evento? Sí, sí, mira, la exposición de libros va a estar dentro del polideportivo, obviamente el polideportivo va a estar acondicionado para tal circunstancia, arreglado estéticamente y también en presentación de las editoriales y demás. Además, obviamente vamos a tener ahí adentro del polideportivo también un par de livings para que la gente pueda sentar, se pueda descansar, se prevé el montaje de algunos cafés también para que la gente pueda tomarse algo mientras hace un recorrido. Y hacia afuera del polideportivo, como en el predio entre el Zoom y el polideportivo, ahí vamos a tener la carpa de conferencias, una carpa que va a ser destinada a los stands institucionales, es decir, a las escuelas, a las ONG, a las empresas y demás, la participación directa del stand de la entidad bien nacional Yacyretá, que es el que se monta siempre en todos los eventos, obviamente el Ministerio de Turismo, el Instituto de Cultura, el Ministerio de Educación, y una carpa que es la del Instituto Nacional del Teatro, que es una carpa que tiene un pequeño escenario, tiene 100 sillas, que el Instituto Nacional del Teatro, Vía Corrientes, envía esa carpa para que se puedan hacer talleres de teatro, obras de teatro y demás, que también vienen incluidas en esa carpa. O sea que el movimiento va a ser permanente, y este movimiento va a ser de 9 de la mañana a aproximadamente 19 horas. ¡Gracias!